Le dimos una consulta al presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA, nos referimos a Camilo Cajale, quien describió la actualidad del mundo de las pymes de la siguiente manera. La situación de las pymes bonaerenses está en estado crítico. No hay consumo, las tarifas de los servicios es imposible pagarla. Un negocio de calles y avenidas que pagaba 250 mil pesos de luz, está pagando entre 4 millones y 5 millones de pesos. Imposible llegar a fin de mes y poder afrontar no solo las obligaciones de tasas municipales, impuestos provinciales y nacionales, sino los sueldos que realmente es lo primero que hay que pagar. Bueno, le escuchabas entonces a Camilo Cajale, él es el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA, bueno, y opinó y describió lo que es la consultura, la actualidad en la situación de la pequeña y mediana empresa en Provincia de Buenos Aires.